El señor Girardi, María Díaz, de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, le pregunta si es que podrían los parlamentarios ayudar a los adultos mayores sacando una ley que los libere de gastos en atención dental y así pagar menos por vernos bien en un sentido estético, dice ella. Bueno, a María Díaz, yo pienso que ella tiene un punto muy importante. Lamentablemente no hemos logrado que la salud bucal se incorpore como parte de la salud. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros hemos tenido un plan, por ejemplo, una política de control de niños sanos, de políticas nacionales para vacunaciones, para la atención profesional del parto, para controlar las enfermedades respiratorias. Pero yo pienso que Chile no tiene una política de salud bucal del promedio de caries que tienen las personas de altísima, de problemas de encía, de pérdidas de dientes, y evidentemente, no solamente para los adultos mayores, tampoco los niños, ni los adultos en general, tienen una garantía de verdad de salud bucal, es decir, de políticas preventivas para evitar las caries, de políticas curativas y de recuperación del Estado de salud. El problema, señora María, es que no se puede hacer por ley de los parlamentarios, es decir, hay algunas iniciativas que podemos presentar los parlamentarios que se llaman iniciativas que pueden originarse en el Parlamento, pero hay otras que son iniciativas exclusivas de los gobiernos, porque implican gasto. Entonces los parlamentarios tenemos prohibición y se declaran inconstitucionales cuando presentamos los proyectos de ley, y por eso no han presentado, y por eso debería pedirle al gobierno, y se lo vamos a pedir, a nombre suyo, poniéndolo como ejemplo, que tiene que haber una política, y el Estado debe presentar una política, pero esto implica más gasto para tener odontólogos en todos los consultorios, en todos los hospitales, en número suficiente, en calidad suficiente, para poder hacer programas de floración de los dientes de los niños en todas las escuelas, implica una política nacional.